¿Cuántos son los equipos que están jugando acá en este torneo? ¿Cuál es la edad de los participantes y de dónde vienen estos equipos? Nuestra idea era principalmente para estudiantes secundarios y después con la Casa de la Juventud fuimos añadiendo más personas más grandes. ¿Y cuál considerás vos qué es la importancia para ustedes de realizar este tipo de encuentros con chicos de su misma edad y de estudiantes de secundario? Sí, más que nada tener un lugar en donde nos podamos encontrar todos y estar todos juntos, porque más allá de la fe es que lo creamos para eso, más que nada para tener más comunicación entre los estudiantes de distintos colegios. Entonces hacer una actividad en la que puedan participar todos y en la que podamos incluir a todo el mundo, esa es más que nada nuestra idea, la participación de todos, la inclusión de todos los colegios, porque ya sabemos que en Carlos Paz hasta este año los colegios eran como islas, no estábamos comunicados unos con los otros. Entonces desde el lanzamiento de la FES pudimos generar más comunicación con los otros colegios y entablar más relaciones con las que podamos realizar este tipo de actividades. ¿Y ya habían realizado un encuentro de este tipo, sobre todo deportivo? No, no habíamos hecho este año porque nosotros le hicimos año prototipo, para ver cómo podíamos empezar y la verdad salió mejor de lo que pensábamos, no esperábamos que hubiera tanta gente hoy. Entonces es probable que el año que viene lo repitan. Sí, lo más seguro es que sí, porque nos encanta generar este tipo de encuentros, además de que queremos seguir haciendo crecer a la FES, es lo que nos mueve más que nada.